Nosotros te decíamos en la promo que nos gusta mostrarte gente que tiene proyectos, gente que hace cosas y hoy estoy aquí con Goyo Magián. ¿Cómo estás Goyo? ¿Cómo estás Lidia? Bueno, te veo trabajando, veo un montón de gente que va, que viene por este nuevo salón de eventos que estás por inaugurar. Sí, estamos tratando de darle al lugar algo que creo que se merece, algo que me imagino, bueno, por ahí la pitumía es media peyorativa, ¿no? Pero me imagino que va a ser algo muy lindo, casi único, te diría en Mar del Plata, por la geografía, ¿no? Por lo que yo estoy haciendo arquitectónicamente, ¿no? Pero sí, como te decía, trabajando fuertemente después de un estudio, ¿viste? Un estudio interesante de mercado, del pedido de la gente, del lugar, o sea que hay mucha gente que quiere festejar frente al mar, que es amante del mar, que le gusta el mar. Totalmente, hay que vivir frente al mar, sería maravilloso, ¿no? La energía es total, ¿viste? Así que estamos armando un salón que próximamente se va a inaugurar y para ser exacto el sábado 28 con un casamiento muy lindo, unos chicos jóvenes de Mar del Plata. Y no dudo de que este va a ser el lugar para, de alguna manera, festejar todos aquellos que les guste el mar, que les guste el lugar, esta bahía que es, digamos, de alguna manera el inicio de Mar del Plata. Acá se construyeron, vos sabés, las cosas mejores arquitectónicamente hablando de la ciudad. Que tiene un paisaje natural que se renueva permanentemente, bueno, desde los barcos que pasan por aquí, que son tan hermosos, la gente que hace deporte en todo momento del año. Y bueno, como vos decís, un salón precioso, lo estamos viendo, cada semana venimos y espiamos un poquitito a ver qué hay de nuevo, que tiene un exquisitamente decorado porque está precioso, muy moderno, a cargo de las chicas de tu familia, a la gente joven que le puso esa impronta y bueno, Cap Town se viene. Se viene, se viene Cap Town y aparte lo más importante, lo más lindo, lo más tierno, lo más interesante, llamarlo de vuelta, es que está hecho con amor, con mi familia, con el equipo de trabajo que hace muchos años está conmigo. Exactamente, con la experiencia de muchos años en la gastronomía. Y la experiencia que nos avala de 15, 20 años del lugar. Así que esperemos que, bueno, una buena inauguración y por supuesto estás invitada. Así estaremos, allí estaremos. Muchísimas gracias, Goyo, te deseo lo mejor. Y bueno, seguimos el paso a paso con vos las ansias de este nuevo salón, donde también vamos a desarrollar nuestro programa, así que van a tener oportunidad de verlo mucho. Es tu casa, así que vas a tener que trabajar desde allí, te va a gustar mucho. Gracias, ya tantos años que trabajamos acá. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguimos con Emanuel. Adelante, Ema. Adelante, Emanuel. Adelante, Emanuel. Adelante, Emanuel.